Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación e informática de la Casa del Abuito Mayor. El día de hoy estamos haciendo clases de Excel, ¿sí? La anterior clase subió una interrupción, lo voy a... voy a completar la clase, ¿no? El día de hoy. Bien, estamos haciendo un cuadro de... que se llama cuadro de intereses, ¿ok? Y tenemos, ¿no? Diferentes letras con diferentes deudas, montos de deuda, ¿ya? Y le vamos a ver cuánto es el 15% de cada una de estas deudas. Eso es lo que trata el cuadro, ¿no? De eso trata el cuadro. En primer lugar, voy a tratar de centrar el título, ¿ya? Porque el título, cuadro de intereses, ha sido combinada a las celdas en donde está digitado, ¿no? La palabra cuadro de intereses. Entonces, me voy a poner ahí, me voy a Inicio, ¿ya? Y ahí me voy a la barra de herramientas de Inicio, ¿ya? El bloque de alineación. Ahí está Centrar. Aplieto botón izquierdo y se centra. Otra cosa que también voy a hacer para demarcar, ¿no? Demarcar todo el cuadro que estoy haciendo es sombrearlo. Botón izquierdo sin soltar, ¿ya? Y ponerle borde. Solamente le voy a poner borde alrededor. ¿Cómo lo hago eso? Igual. Inicio, ¿ya? Acá me pongo junto a los estilos en el bloque de Fuente. Ojo, estamos en la barra de herramientas de Inicio. Ya, el bloque es Fuente, así se llama. Ahí le voy a poner los bordes, ¿no? Voy a buscar un borde grueso, ¿ya? Para que lo puedan ver. Bien, si ustedes ahora ven, bien, el cuadro es este, el que está dentro del borde que acabo de ingresar, ¿ok? Bien, también, si ustedes ven algo diferente, es porque hay un dato que me ponen acá, ¿no? Hay un dato que me ponen acá. ¿Qué cosa es? Es una tasa. Tasa de interés, ¿ya? Y me dicen que esta tasa de interés es del 15%, ¿ya? Eso es como un dato. Ahora lo vamos a explicar cómo hacerlo. Bien, entonces voy a resaltar el fondo, cambiarle el color al fondo de esa celda en donde está escrito TASA, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Simplemente marco con el botón izquierdo donde se visualiza o se lee TASA, la palabra TASA. Me voy a inicio, ya en el mismo bloque de fuente, me voy acá, donde está el color de relleno, donde está el baldecito, aprieto la flecha que está ahí, y acá están todos los colores que yo quiero dar. Bien, lo voy a poner en amarillo para que resalte, ¿no? Como un dato, ahí, aprieto el botón izquierdo, y este cuadro, no, perdón, este dato que está acá, como TASA, está fuera del cuadro, pero es un dato que me dan para ver cómo se trabaja. Bien, entonces, antes de comenzar, hay unas reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? para hacer cualquier tipo de operación matemática. En este caso, si vamos a hablar de porcentajes, también es una operación matemática, y está dentro de la matemática y dentro del Excel. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer una operación matemática en el Excel? Estoy hablando. Ya, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en dónde va a estar el resultado, ¿no? Con el botón izquierdo, después le van a dar shift, ¿ya? O sea, la tecla que tiene una flechita para arriba, o de repente dice la palabra shift, ¿ya? Sin soltar, y el número cero, que tiene el signo igual. Para cualquier operación matemática que tú quieras hacer en el Excel, antes de realizarlo, antes de botar el resultado, tienes que ponerle el igual, ¿ya? Eso no se olviden. Igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula que me bote, ¿no? O que me arroje el resultado de cuánto es el 15% de tasa de interés de 1500, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, tenemos que hacer una multiplicación. Ya saben que para multiplicar en el Excel, tenemos que utilizar, ¿qué cosa? El signo de asterisco, ¿no? Así habíamos quedado en anteriores clases. Para la multiplicación, tenemos que emplear y digitar el signo de asterisco. Entonces, después que ponemos el signo igual, vamos con el botón izquierdo a decirle, yo quiero 1500, que es la posición donde está el 1500, que es C5. ¿Por qué? Columna C, fila 5. Ahí está ubicado la cantidad de 1500, ¿ok? Una vez que haya señalado, ni siquiera tienes que escribirlo. Simplemente presionas botón izquierdo encima de 1500. Te va a sombrear. Se te va a sombrear y te va a decir dónde está ubicado 1500 en el Excel. Y te dice que es C5. Después, vas a poner el signo de asterisco. O sea, vas a multiplicar. Y ahora viene un pequeño, algo nuevo para todos ustedes. Como ese 15% que está ahí. Ese 15% lo dice todo, ¿no? 15% porque tiene el signo de porcentaje. Ya está en una ubicación. ¿En dónde está? En E3. ¿No es cierto? Y también vemos que esa tasa, ese 15%, está fuera del cuadro, como un dato. ¿Ya? Entonces, tenemos que multiplicar C5 por esa tasa que está ahí. ¿Cómo la vamos a multiplicar en el caso de que está fuera del cuadro? Así, de esta manera. Van a poner, primero, van a poner, ¿no? Apretando Shift, como ya les dije, en el teclado, sin soltar. Y yo tengo, por ejemplo, el signo de dólar encima del 4, del número 4. Tienen que ponerle el signo de dólar primero. Ubican donde está el 15%, ¿en qué columna? ¿E? ¿Ya? En la columna E. ¿Ya? Entonces, si te marca, si te marca el 15% una vez que has puesto la ubicación abajo, pero con dólar. ¿Sí? Entonces, quiere decir que está bien. ¿Ya? Posiblemente, ya, no les digo que no. ¿Ya? Si ustedes lo hacen quitándole el dólar, ya, posiblemente también funcione. ¿Ya? Pero, yo les recomiendo, cuando ustedes tengan datos numéricos, porcentajes, promedios, que están fuera del cuadro, que ustedes están desarrollando, siempre hagan esto de ponerle el signo dólar. Bien. Entonces, le voy a dar Enter y ahí me va a dar el resultado. Acá hay algo que ustedes no se han dado cuenta. Entonces, esas deudas, supuestamente, están en soles, de manera que, y el interés también. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner el signo de dólar, el signo de soles, como ya ustedes saben, ¿no? Pero, para los que no se acuerdan y no han practicado, vamos a volverlo a hacer. ¿Ya? Vamos a sombrear todo esto, porque todo esto son valores. ¿Ya? Le voy a dar botón derecho del mouse. Voy a buscar la opción formato de celda. Botón izquierdo. Me voy a la opción número. ¿Ya? Acá, la opción número, no se olviden, con el botón izquierdo y en la lista, ¿no? Voy a buscar la palabra número. ¿Ok? La palabra número. Bien. En primer lugar, donde dice muestra, quiere decir cómo se ve el número que yo estoy señalando. Cómo se ve en el cuadro. Bien. En primer lugar, le voy a quitar las posiciones decimales. No quiero que haya posiciones decimales. De manera que, con las flechitas, le bajo y lo pongo en C. ¿Ya? Hasta ahí, creo que todos me han entendido. Y acá abajo, dice usar separador de miles, por supuesto. Como hay mil, todas las deudas pasan los mil. ¿No es cierto? Entonces, le voy a poner, le voy a poner check, botón izquierdo del mouse, usar separador de miles. ¿Ya? Entonces, la muestra ya me indica cómo se va a ver el número con la coma de miles. ¿Ya? No quiero posiciones decimales. ¿Ya? Y usar el separador de miles. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, eso es con respecto al número. Al número. Una vez que haya terminado, le doy a aceptar. ¿Ya? ¿Ve? Aparecieron todas las deudas con el signo de mil. El signo de la coma. Que significa miles. Ahora, como está sombrerito, voy a aprovechar de apretar el botón derecho. Formato de celda. Ya no va a ser la opción número, número. Sino número, moneda. Voy a poner el botón izquierdo en moneda. Ya. Ahí ya me muestra que es en soles. Como lo voy a hacer en tu ratito. Mil quinientos. O sea, ya no se va a leer mil quinientos. Se va a leer mil quinientos soles. Le quité los decimales. Y acá, en símbolo, voy a tener que buscar, ¿no? El símbolo de soles. ¿No? Que también ya lo hemos hecho. Entonces, una vez que ya tengas todas estas opciones, aprietas a aceptar. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, ahora voy a leer mi cuadro, cómo ha quedado. En la letra 1,001, la deuda es mil quinientos soles. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo que hemos hecho? ¿Cuánto es el quince por ciento de mil quinientos en soles? Estamos hablando. ¿Cuánto es en soles el quince por ciento de mil quinientos? ¿Cuánto es? Doscientos veinticinco soles. Doscientos veinticinco soles. ¿Ya? Entonces, ustedes, letra por letra, pueden hacer los cálculos haciendo igualito como yo hice. Ya saben que si quieren ver la fórmula, ¿no? Apretan F2, ubican ahí en doscientos veinticinco, aprietas F2 y ahí ves la fórmula, cómo lo he hecho. ¿Ya? Ahora, hay dos maneras. Una, para que practiquen. Ustedes pueden completar haciendo la fórmula de la letra 2, de la 3, de la 4 y la 5, o si no, hacer también un copiado, ¿no? A ver, vamos a hacer el copiado y después lo borro para que ustedes lo hagan, ¿ok? Bien. Entonces, para hacer el copiado de las fórmulas y no tengan que hacer ustedes fórmulas, ya no necesiten hacerlo. Entonces, me pongo acá, ¿no? Botón izquierdo. Ya, me pongo en doscientos veinticinco, como ya está hecha la fórmula, le pongo copiar, ¿ya? Y voy a señalar dónde quiero que salgan los resultados de las otras deudas. Entonces, aprieto botón izquierdo, señalo hasta abajo, hasta mil seiscientos cincuenta y ocho. Ahí, en lo sombreadito, voy a poner botón derecho, busco formato de celda, ¿ya? Y ahora, nos vamos a poner, perdón, acá fue un pequeño lapsus, ¿no? A ver, vamos a hacer el procedimiento de nuevo, disculpen, ¿ya? Botón derecho, encima de doscientos veinticinco, copiar, sombreo donde quiero que salgan los otros resultados, ¿ya? Y ahí le voy a poner botón derecho, y voy a buscar, que se llama opciones de pegado. Opciones de pegado, les va a salir seguro varios íconos. Tienen que buscar este ícono, ¿ya? Miren, si yo me pongo es un ícono que tiene una fx, ¿ya? Ya, fx, o sea, fórmula del número, ¿ya? Eso significa, fórmula del número. Entonces, ¿qué cosa vas a pegar? Las fórmulas de los números, ¿ya? Entonces, aprietas acá botón izquierdo, y como verán, ya te salen todos los porcentajes de cada deuda. A ver, vamos a leerlo, para ver si lo podemos entender nuestro cuadro. El 15% de mil quinientos soles es doscientos veinticinco soles. El 15% de dos mil seiscientos diez es trescientos noventa y dos soles. El 15% de tres mil doscientos cincuenta y cuatro es cuatrocientos ochenta y ocho soles. El 15% de mil doscientos soles es ciento ochenta, y el 15% de mil seiscientos cincuenta y ocho es doscientos cuarenta y nueve soles. Entonces, habiendo completado el cuadrito de los intereses, bien, hasta acá nos vamos a quedar, vamos a seguir haciendo más clases de Excel, ya, practiquen, ya, y antes de irme voy a borrar como había quedado para que ustedes puedan practicar, ¿no? Bueno, siempre, todo esto lo van a ir aprendiendo en la medida que lo practiquen, ya, entonces así, como ya el cuadro lo había grabado con un título que se llama cuadro de intereses, simplemente lo que voy a hacer, la máquina ya sabe dónde lo grabé, la máquina sabe dónde, el nombre del archivo, entonces me voy acá arriba, arriba hay un disque, ya, con un disquito, en la parte de arriba, o si no, archivo. Voy a ponerme archivo, botón izquierdo, y le doy guardar, solamente guardar, ¿no? Ahí está, guardar, botón izquierdo, y lo guardo, no necesito ya guardar como, sino, ya le, pues, ya le di el nombre, ya le dije dónde quiero grabarlo, y ahora, como he hecho algunos cambios, simplemente me voy a archivo, botón izquierdo, y señalo la opción guardar, nada más. Si lo quieren hacer de otra manera, van a apretar las teclas, control, en su teclado, ¿sí?, más la letra G, control, más la letra G, sirve para guardar un archivo, ¿no?, de forma automática, ¿no?, para no perderlo, para que no se les pierda el archivo. Bien, eso sería todo el día de hoy, bien, y nos vamos en la próxima clase. Muchas gracias por ver estas clases. Muy buenas tardes.